Adiós, adiós, querida, no quiero la vida, me la amargates tú. Adiós, adiós, querida, no quiero la vida, me la amargates tú. Tu madre cuando te parió y te quitó el mundo, corazón ella no te dio. Para amar según dos, corazón ella no te dio. Para amar según dos, adiós, adiós, querida, no quiero la vida, me la amargates tú. Adiós, adiós, querida, no quiero la vida, me la amargates tú. Adiós, adiós, querida, no quiero la vida, me la amargates tú. Adiós, querida, no quiero la vida, me la amargates tú. Adiós, adiós. Adiós, adiós, querida, no quiero la vida, me la amargates tú. Adiós, adiós, querida, no quiero la vida, me la amargates tú. Adiós, 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 querida, no quiero la vida, me la amargates tú. Adiós, querida, no quiero la vida, me la amargates tú. Adiós, querida, no quiero la vida, me la amargates tú.